Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Roque fue ermitaño y peregrino en Europa en el siglo XIV, en tiempos en que todo el continente fue atacado por la peste. Roque contrajo esta enfermedad y por eso vivió solo y abandonado en un bosque, donde según se cuenta fue asistido por un perro al morir enterrado en Lombardía y se produjeron numerosos milagros entre quienes visitaron su tumba. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu Evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Oré polia juvereco, ñandé yara. Oré polia juvereco, ñandé yara. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, 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 oré a jubéreco Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Deuteronomio Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó, y el Señor le mostró todo el país, Galat hasta Adán, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el distrito y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Soar. Y el Señor le dijo, Esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dije, Yo se la daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Allí murió Moisés, el servidor del Señor, en territorio de Moab, como el Señor lo había dispuesto. Él mismo lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor, y nadie hasta el día de hoy conoce el lugar donde está su tumba. Cuando murió Moisés, tenía 120 años, pero sus ojos no se habían debilitado, ni había disminuido su vigor. Los israelitas lloraban a Moisés durante 30 días en las estepas de Moab. Así se cumplió el periodo de llanto y de duelo por la muerte de Moisés. Josué, hijo de Num, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. Y los israelitas le obedecieron. Obraron de acuerdo con la orden que el Señor había dado a Moisés. Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía cara a cara, ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo su país, ya sea por la gran fuerza y el terrible poder que él manifestó en su presencia de todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que nos concedió la vida. Bendito sea Dios que nos concedió la vida. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor que admirables son tus obras. Bendito sea Dios que nos concedió la vida. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Bendigan, pueblos a nuestro Dios. Hagan oír bien alto su alabanza. Bendito sea Dios que nos concedió la vida. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Apenas mi boca clamó hacia él, mi lengua comenzó a alabarlo. Bendito sea Dios que nos concedió la vida. Bendito sea Dios que nos concedió la vida. de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano pega contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Señor nos está hablando sobre la corrección fraterna. Esta fue una de las cosas interesantes, ¿verdad? Dentro de la iglesia siempre. Ya yo corregí. Ya yo pues te digo, mía, no. Ya yo pues a esa mía, con la ña, después ayer. Y eso tenemos que comenzar en casa, ¿verdad? Yo sé que es mucho más fácil. El papá, la mamá de chiquitito le va corrigiendo a los hijos. A pear, coño importante. Peño importante, porque cuando hay la cijarú, tenés abuelas, abuelos, me han doy corregido. O pegas tú, o un asensio, 18, 19 años de cola, y nietos, ¿cuál es? Y familia. ¿Por qué? Porque no somos capaces de educar, de corregir. Queridos amigos, la corrección es esencial. El libro de la sabiduría nos habla, ¿verdad? De la corrección. Hay que ayudarse, hay que corregir, hay que pasar la mano, hay que entonces estar ahí atentos, ¿para qué? Y para que podamos, ¿verdad? Nosotros desarrollarnos, para que nosotros podamos realizarnos. Esa es la dignidad de los hijos de Dios. Porque, ¿saben qué? Si nosotros dejamos, guau, en la libertad, hoy en día que todo el mundo dice, tiene que ser libre, tiene que hacer lo que quiere, bueno, es ella, señora. Pero, ¿saben por qué también no es tanto? Es ella, de ahí no podemos decir como comunidad. ¿Por qué? ¿Saben qué? Porque después, ese que se vuelve en la droga, ese que se vuelve bandido, ese que se vuelve roba coche, ese que se vuelve ladrón del Estado, ese que se vuelve sobrefacturador, ese que se vuelve corrupto, ese que se vuelve un político que solamente busca los intereses propios o de su partido, etcétera. ¿U mí a un beipá? ¿A quién? A la comunidad. ¿U mí a un beipá? ¿Entero o vetear? ¿Entero o vetear? Entonces, no es también solamente decir, ella sea, ya pota, la sea, ya pota, la sea familia, la sea yapota, que esto que no es señor. Porque nosotros vivimos en comunidades, opealas y andesina, como ave peñandellana. Imagínense por eso, miren cómo Jesús habla y dice, primero dile, dile en privado, el corregí, el corregí yo en privado, no pena y no dirige, entonces, tienes y no te escuchas, busca una o dos personas más, ¿viste? Aquí ya vamos hacia el interés de la comunidad, porque primero buscamos un poco el interés nuestro, aquí cercano, ¿verdad? Papá, mamá, etcétera. Las cosas funcionan o no funcionan. Si te escuchas, hay yo, habrás ganado a tu hermano, qué lindo. Si te escuchas, habrás ganado. Si no te escuchas, ah, levanta la antenita, no hay nada, uno o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega de nuevo a hacerles caso, dilo a la comunidad esa, a ver ya, hipogidema la situación, y si tampoco quiere escucharlos a la comunidad, consideralo como pagano, publicano, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Queridos amigos, esto es demasiado exigente, esto para nosotros verdaderamente es muy empeñador, verdad, o sea, de un empeño total, porque quiere decir que tenemos que estar siempre con la antenita, en alto, pero no para ser espías, o no para ser, verdad, este, rompe todo, verdad, sino que sobre todo para que nosotros, porque nos amamos y porque nos queremos, nos ayudamos a crecer, y todos, todos necesitamos, no es solamente esa criaturita, no es solamente ese adolescente, no es solamente ese joven, sino que todos necesitamos, la adultez, el adulto, el anciano, necesitamos siempre dar pasos, y ojalá que nosotros estemos un poquitito más acostumbrados a saber escuchar, a saber entender lo que Dios nos está pidiendo, verdad, a través de la comunidad, por medio de nuestros hermanos, también les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi padre que está en el cielo se lo concederá, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos, se dan cuenta que aquí entonces, es lo que estábamos diciendo, el bien o el mal siempre es para beneficio de la comunidad, o para la desgracia de la comunidad, se dan cuenta, si yo no me empeño en hacer crecer mi nación, si yo no me empeño en ser justo, honesto, disculpame que te diga, pero el mal es para todos, entonces, tenemos que estar atentos, no pensemos que vivimos solitos, verdad, como en una botella, o no pensemos que estamos viviendo en un globo, nosotros vivimos en relación con las personas, A mí me parece que nos falta mucha lógica, verdad, Yo digo, ¿cómo es que nosotros tenemos autoridades, tenemos personas que tienen que cuidar estas cosas? Y ellos peor no se dan cuenta. Y seguramente no saben. Tal vez tendríamos que volver a hacer una gran campaña en que todos, todos, porque nos dejamos tocar por Dios. Vamos y le decimos y le traemos la ministro, o quien sea director de esto, que no sea solamente un la-la, sino que no sea. Porque la palabra de Dios, cuando te está diciendo, corrige, corrige a tu hermano, quiere decir, ayúdale para que abra los ojos y cumpla con su misión. Ayúdale para que se dé cuenta dónde está parado. Ahí dice la gente allá. Bueno, ya estamos en el décimo noveno, verdad, del tiempo ordinario. Entonces, el Señor cada vez nos exige más. Y esta es una exigencia tremenda que tenemos que asumir como comunidad. Si nosotros no lo asumimos como comunidad, nadie va a asumir por nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por los agentes de pastoral, para que se mantengan animados siempre, para compartir la alegría del Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que tengan una vida de esperanza y busquen apoyo en Dios y en los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras familias, para que vivan con humildad la fe y aprendan a compartir la palabra de Dios en el hogar, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado, te lo doy, mi presente, con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, sobre tu altar. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibió de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia, y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, eres el creador del género humano, y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los remidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, aún con los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos diciendo... Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos descaren tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz, Danos, danos, Danos la paz, Danos, danos, Danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor es todo lo que somos Que te daré, que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofrecere, te ofreceremos Eso te doy, que te doy En la luz de tu verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita Que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María Templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Andrés Díaz Díaz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.